Fuimos a la feria del libro Corferias pero con un objetivo muy preciso así que nos levantamos muy temprano Aquí las niñas hasta se están peinando porque venimos tan de madrugada para llegar, esperemos llegar a ver Era la firma de autógrafos de Yolo Aventura, son un grupo de venezolanos que hacen videos en YouTube para niños y niñas y bueno aquí logramos las entradas El año pasado no lo habíamos logrado pero las niñas insistieron y aquí estamos Si necesitas una carta mi amor, muéstralas aquí Eso No 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 ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál? ¿Sabe cuál va a estar buena? ¿Por ahí tiene la malita? ¿La quieren ver? ¿La quieren ver? ¿La quieren ver? ¿Cuál es su canción favorita? ¿La quieren ver? ¿Isabén? ¡Vamos! 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 ¡Risar! ¡Quinto! ¡Isa! ¡Vamos! Gracias. Gracias.